Hola, en esta clase vamos a hablar de mecanismos de autenticación. Cuando se habla de protección de sistemas, servicios y aplicaciones, siempre se establecen tres categorías. En ellas se ubican distintas soluciones que combinadas permiten ofrecer garantías de operación, es decir, disponibilidad, y aseguran la integridad y la confidencialidad de la información que se genere o se intercambie. Estas tres categorías son autenticación, autorización y auditoría, las denominadas tres AEs. Es importante, sin embargo, destacar que estas tres categorías no son independientes. La autenticación y los mecanismos que se dispongan para garantizarla permiten identificar a la persona que va a interactuar con el sistema. Tiene sentido por sí mismo, como veremos a lo largo de esta unidad. Sin embargo, esta autenticación es fundamental también para, durante la posterior autorización, determinar, según sea la identidad de quién está solicitando el acceso a un recurso, con qué privilegio se le puede otorgar el acceso al mismo. Durante los procesos de autenticación y autorización, y a medida que el individuo ha solicitado un recurso, ahora convertido en usuario, interactúa con el sistema, es necesario definir estrategias que permitan establecer la trazabilidad de dicha interacción para poder, en caso de que se necesite, auditar dicha actividad. Se puede decir, por tanto, que la protección de un sistema comienza con la autenticación de quién va a solicitar un recurso e interactuar con él. Existen distintos tipos de mecanismos que permiten la autenticación de un usuario. En esta figura, se puede ver cómo estas alternativas están íntimamente relacionadas con las soluciones de autorización. En la figura, vemos que al margen de las estrategias que se construyan para integrar los aspectos que nos permiten identificar a un individuo como usuario de nuestros sistemas, es importante determinar qué información vamos a exigirle para demostrar que es quien dice ser. En este punto, existen cuatro alternativas. Exigir al usuario que proporcione algo que debe conocer. Exigir que proporcione algo que debe poseer. Registrar aspectos biométricos que sólo este individuo posee. O registrar aspectos que definen su comportamiento y las cosas que hacen. Al final, elegir una alternativa u otra depende de una serie de factores. Por un lado, el riesgo que se ha definido a partir de la criticidad que tiene el recurso al que, durante la fase de autorización, se va a dar acceso. Por otro lado, la complejidad de la integración de estos mecanismos. La precisión y la tasa de fallos de falsos negativos. La facilidad de uso de los mecanismos. Y la universalidad de las soluciones y la obligatoriedad de cumplir, obviamente, con la regulación específica. En esta otra figura, se recogen las principales políticas. Aquí podéis ver cómo están evolucionando al incorporarse aspectos como la facilidad de uso que mencionábamos antes, enmarcados en las etapas definidas para la autenticación. Al final, se proponen múltiples esquemas combinados de seguridad que dan al usuario la sensación de que lo que está en riesgo son los sistemas de las organizaciones con las que interactúan y que ellos deben seguir complejos esquemas de autenticación y autorización para que la seguridad de estos sistemas no esté comprometida. Todas estas alternativas que se pueden enumerar tienen en común las etapas que se ilustran en esta última figura que hemos visto, y prácticamente la totalidad de ellas confían en los principios de la criptografía para garantizar la identificación de los sujetos mediante la posesión de una clave criptográfica. Esta clave podrá generarse de forma sintética o se podrá generar a partir de los rasgos biométricos de los individuos. Sea cual fuere, a partir de esta clave es posible construir una serie de servicios criptográficos que sustentan cualquier proceso de autenticación. Además, la clave usada puede ser única en los procedimientos criptográficos elegidos o venir acompañada de una segunda clave complementaria que resuelve el intercambio de dicha primera clave. Estos servicios pueden ser cifrado de información, firma digital, integridad de la información, técnicas de no repudio, etc. En la siguiente pantalla veremos cómo con criptografía de clave simétrica es posible construir algunos de estos servicios basados en criptografía. Hasta la siguiente clase.